Saludos, saludos Esta casa tiene lo que no tenía Una buena puerta, agua y tubería Una buena puerta, agua y tubería Saludos, saludos, vengo a saludar Saludos, saludos, vengo a saludar A lo Isabelino, bonito cantar A lo Isabelino, bonito cantar Si me dan pasteles, no me den cuchara Si me dan pasteles, no me den cuchara Que mamá me dijo que me los llevara Que mamá me dijo que me los llevara A darte un asalto, a darte un asalto Venimos cantando todos muy alegres Con mucho entusiasmo Todos muy alegres Con mucho entusiasmo A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón Ábreme la puerta, que estoy en la calle Y dirá la gente, que esto es un asalto, que esto es un desaire A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón A las arandelas, a las arandelas A las arandelas de mi corazón A las arandelas, a las arandelas A las arandelas, a las arandelas de mi corazón Ese pobre lechón Lo metieron al horno Lo metieron al horno, lo sacaron caliente Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Dueña de la casa, abrame la puerta Dueña de la casa, abrame la puerta O sigo cantando hasta que amanezca O sigo cantando hasta que amanezca Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Bríndeme un palito que quiero entonar Bríndeme un palito que quiero entonar Que la noche es corta y tenemos que andar Que la noche es corta y tenemos que andar Si no me dan de beber Lloro Si no me dan de beber Si no me dan de beber, si no me dan de beber Hermoso buque, a ti te traemos Bellísimas flores del jardín riqueño Hermoso buque, a ti te traemos Bellísimas flores del jardín riqueño De todas las flores, yo te traigo un ramo Recibelos bien, este es tu aguinaldo De todas las flores, yo te traigo un ramo Recibelos bien, este es tu aguinaldo Hermoso buque, a ti te traemos Bellísimas flores del jardín riqueño Hermoso buque, a ti te traemos Bellísimas flores del jardín riqueño Traigo el clave, el blanco, también la azucena La dama de noche, flor de hierbabuena Traigo el clave, el blanco, también la azucena La dama de noche, flor de hierbabuena Hermoso buque, a ti te traemos Bellísimas flores del jardín riqueño Hermoso buque, a ti te traemos Bellísimas flores del jardín riqueño Bellísimas flores del jardín riqueño Si en la fiesta quieres bulla Un chorrito de pitorro da la trulla El año nuevo llega Un chorrito de pitorro pa' brindar Con morcillas para comer Y un chorrito de pitorro pa' beber Caminando para cantar Y un chorrito de pitorro pa' mojar La pena grande en tu vida Un chorrito de pitorro que la olvida Un cuiro bien repicao Y un chorrito de pitorro empinao Al acabarse la fiesta Y un chorrito de pitorro y una siesta Alegre vengo de la montaña De mi cabaña Que alegre está Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Y a mis amigos les traigo flores De las mejores de mi rosal Vengo del olivo Vengo del olivo Vengo del olivo Vengo del olivo Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Navidad que vuelve Vuelve la parranda Unos van malagres Otros van llorando Navidad que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Vengo del olivo Vengo del olivo Un año que viene Y otro que se va Un año que viene Y otro que se va Navidad que vuelve Vuelve la parranda Unos van malagres Otros van llorando Navidad que vuelve Vuelve la parranda En fiesta de reyes Todo el mundo canta Yo tenía una luz Que a mi me alumbraba Y yo tenía una luz Que a mi me alumbraba Y venía la brisa Y me la apagaba Y yo tenía una luz Que a mi me alumbraba Y yo tenía una luz Que a mi me alumbraba Y venía la brisa Y me la apagaba Y venía la brisa Y me la apagaba Un algo invisible Venía la brisa Y venía la brisa Y me la apagaba Un algo invisible Venía y soplaba Y yo tenía una luz Que a mi me alumbraba Y venía la brisa Y me la apagaba Y me la apagaba Y me la apagaba Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Alegres cantores Te felicitamos Trayéndote flores Te felicitamos Trayéndote flores Te felicitamos Te felicitamos Trayéndote flores Bueno señoras y señores Muchas felicidades En el próximo año nuevo Y que la pasen muy feliz De todo corazón De todo corazón Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Alegres cantores Te felicitamos Trayéndote flores Te felicitamos Trayéndote flores Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Alegres cantores Te felicitamos Trayéndote flores Te felicitamos Te felicitamos